¿No? Sí, eso sí. ¿Y de la vez que peor te han querido, aprendiste algo? Pues sí, de hecho aquí en agradecimientos, pues le doy gracias a quien me dio ahí bien. Yo creo que para hacer música, para hacer cualquier cosa así creativa, las experiencias que sean, bueno, todo tipo de experiencias yo creo que sirve, pero mal de amores yo creo que queda para vivir un rato. La música está muy bien. Hay otra de las canciones que me gusta mucho, que es Pienso en tu mirada, que habla de los celos. Y claro, aquí es que buena parte de la sociedad, me gusta hablar de esto porque hay una parte de la sociedad que cree que los celos son buenos porque me quiere, porque tiene celos. Ya. ¿Vale? Y en los celos está el germen del maltrato, el germen de la posesión. Si no es para mí, no será para nadie. ¿No? O sea, ¿tú crees que deberían de enseñar en los colegios que los celos están mal? ¿Este cambio cambiaría la sociedad? Yo creo que es muy interesante esto que dices. Yo creo que sí, ¿no? Como la inteligencia emocional creo que es algo que cada vez se está enseñando más en las escuelas y que se tendría que enseñar más. Que los celos nunca son buenos, es miedo. Claro. Eso yo lo veo así. Y te planteas en este disco también si los hombres, si, si, ¿cómo es? Si la forma de amar es distinta desde lo masculino y lo femenino. ¿Has llegado a alguna conclusión? A ver. Por favor, cuéntanosla. Uf, yo creo que es muy complicado. A ver, yo creo que sí que claramente lo masculino se relaciona diferente que lo femenino. Pero yo creo que esto daría para muchas horas de hablar. Cuando yo digo eso no creo, no estoy hablando de hombre y mujer, ¿sabes? Para mí también hacer un trabajo así tiene que ver con plantearme preguntas, no tanto en intentar encontrar una respuesta concreta. Lo que sí que tengo claro es eso, ¿no? Que es como una reivindicación en todo momento. Y que me ha servido para componer, para escribir, para producir, para crecer como músico, ¿no? Lo que sí que me ha servido para componer, ¿no?